Al intervenir en el seminario internacional, sistema electoral y rendición de cuentas en el legislativo que se realizó en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos defendió la iniciativa del gobierno de ofrecer vivienda totalmente gratuita a los colombianos más pobres entre los pobres. Es populista decir que 100.000 familias para comenzar, de las más pobres, entre los pobres puedan tener casa gratis, eso es populismo. Acto seguido, el jefe de Estado afirmó. Si la respuesta es sí, entonces vuelvo y repito, no hay duda, este es un gobierno populista, pero que además rende cuentas. El mandatario destacó el crecimiento en materia de recaudo tributario en el país durante los tres primeros meses del año, que superó en 3.4 billones de pesos la meta. Entre enero y marzo de este año ya superamos en un 20% lo que recaudamos el mismo periodo el año pasado, lo que significa además 3.4 billones de pesos por encima de la meta prevista. Y anunció que el gobierno nacional presentará el próximo 20 de julio al Congreso el proyecto de reforma al Código Electoral.